El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, le hubiera gustado hacer campaña al lado del gobernador Enrique Alfaro por la presidencia de la república. En el partido elija, nosotros vamos a jugar y tenemos grandes exponentes como son el propio Enrique Alfaro, como es Luis Donaldo Colosio, como lo es Samuel García. Este lunes señaló, se reunió con el senador Clemente Castañeda. Era importante el mensaje de unidad de cara a la mesa, donde se analizarán las condiciones de cómo elegirán el candidato al 2024. El platicamiento en el Pachis, comimos en un restaurante tradicional de Guadalajara, en la calle de Libertad, tuvimos una plática muy cordial, Clemente y yo somos muy buenos amigos, estuvimos hablando sobre todo del escenario político nacional, del escenario político estatal, pues compartir. Pablo Lemus señala que jugaría la elección del próximo año con quien le toca enfrentar de candidato a gobernador, si le toca ser el elegido. Para Noti13, Ignacio Zadano.